¿Cómo es posible? Si es que esto es imposible, Pepe. ¿Cómo va a hacer esto así? A ver. Me muero, me muero. Bien, bien. ¿Cómo es posible? Esto es increíble, coño. Esto se le cuenta al que sea y no se le cuenta. No, si es que no es posible, Pepe. Yo no soy capaz de conocer caña. Esto parece un caballo, con una jaquina, total. Pero este animal, ¿cómo se ha podido comer los dos bichos al mismo tiempo? Eso es imposible. Lo estás grabando bien. Me parezco a Benur, el lucio, el lucio de la... No lo distensas, ¿eh? ¿De qué para otro? ¿No ves que este animal se ha comido los dos al mismo tiempo? ¡Ah! Esto lo veo. Yo creo que ya podemos cerrarlo. Venga. Se le puede, no se lo cree. Eso no es posible. Es que esto es increíble. Es que es increíble, Pepe. Es que esto, cualquiera que se le diga, no se lo cree. ¿Eh? Están los dos por el mismo sitio, ¿eh? Bueno, ya sí. ¿Qué hacemos con este bicho? Levántalo. ¿Qué hacemos con este bicho? ¿Qué hacemos con este bicho?